Radio Floridense presenta Solo sabes dar Consuelo a mis penas Luz a mi soñar Y en tu homenaje Te quiero brindar Esta melodía Que por mi dirá Esta melodía Que por mi dirá Madrecita mía Que grande es tu amor Que nunca me faltes Te ruego al Señor Que siempre perdure Tu sabia razón Madrecita santa Majestica santa Que siempre perdure Tu sabia razón Madrecita santa Madre es mi canción Amor y ternura Solo sabes dar Consuelo a mis penas Luz a mi soñar Y en tu homenaje Te quiero brindar Esta melodía Esta melodía Que por mi dirá Esta melodía Que por mi dirá Madrecita mía Que grande es tu amor Que nunca me faltes Te ruego al Señor Te ruego al Señor Que siempre perdure Tu sabia razón Madrecita santa Aquí es mi canción Que siempre perdure Tu sabia razón Madrecita santa Aquí es mi canción Y este tema Va para todas las madres del mundo Con el sentimiento de tu charanga Tropical Moderno Tropical Moderno Siriends Adiós No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.